¡Aplausos! ¡Aplausos! Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Sin previo aviso Sin un permiso Como enseñado Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Oh no Sin previo aviso Sin un permiso Como si nada Ahora tú Llegaste a mí Y ahora tú Tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Y 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 ahora tú